Bueno gente, este es otro video de Dota 2 en el canal hablando sobre el Dota Pro Circuit China, exactamente de esa región y también involucramos acá el Fantasy Challenge. Ahorita lo voy a decir paso por paso, pero primero contexto. El Dota Pro Circuit, más bien dicho Perfect World, que es la productora del Dota Pro Circuit de China, anuncia que van a hacer una pausa de los torneos, de las partidas, a partir del día 29 de marzo. El día 29 de marzo se va a jugar las partidas del día martes, normal, y van a regresar recién el 8 de abril. ¿Por qué? Porque hay un nuevo brote de covicho en la región de Shanghai, donde se encuentran casi todos los equipos del DPC, y también se encuentra la producción del Perfect World, entonces va a haber confinamiento y no van a poder salir, y eso por protección para evitar más casos de covicho. Y ellos van a estar actualizando estas cosas, van a actualizar a medida que tengamos más detalles. ¿Qué significa esto? Que en la semana 3, tanto para el Fantasy Challenge como la región, solamente van a jugar RNG contra el Solcito y Beachy Gaming contra Stream. Todos los demás equipos no van a jugar. Esto recién lo están anunciando hoy día a estas horas, son las 12.13 de la noche del día lunes 28 de marzo. Entonces, ya se cerró el Fantasy, vamos a ir allí. Recién el 8 de abril se reuniría. ¿Qué pasaría entonces el 8 de abril? Las partidas de Aster contra Magma se jugarían este día, después Hihon contra Aster y PSG contra el RNG el día 10 de abril. Eso va a pasar. Y pues en esta cuenta estoy jugando la región de Chile. Como ya, esto anunciaron recién 4 horas después, esto se cierra a las 8 de la noche de los días domingos. Son las 12 que digo que han anunciado. 11.55 lanzaron el comunicado en Twitter de Hora Perú. Entonces, 4 horas después recién lo anuncian. Ha sido muy inesperado. Y también pues hay confinamiento en China, así que es inevitable. Pues tienes que hacer si o si de las cosas. Hacerles caso. Por eso Valve ha puesto ahora que no van a jugar. Pues Aster ni LGD va a jugar. Yo todo confiado pensé que no iba a haber algo así. Y al final solamente van a jugar esos 4 equipos. Va a jugar el Solcito, String, RNG y el equipo de este caso de Vichy. Así que si pusiste alguno de esos 4 equipos, sus jugadores en tu Fantasy, bacán. Así que la semana 3 lamentablemente para todos los demás equipos nos cuenta, gente. Nos cuenta y vamos a hacer prácticamente 0 puntos esa semana. ¿Va a alvear algo? Pues yo creo que no. Igual así pasa algo rarísimo. Pues no van a contar los de Volvo. Ya nos fregamos. Y no crees que va a haber una semana 7 para ver eso, ¿no? Simplemente van a hacer que todo se ajuste el calendario para que acabe justo puntual el 22 de abril. Y bueno, ese es el mensaje nada más. Muchas gracias por mirar este video. Ya sabes qué está pasando porque hoy no son más puntos en la región de China. Y bueno, eso ha pasado, gente. Se ha pausado la región casi 10 días. Debido a lo del covicho, ese brote. Y pues esperemos que todo vuelva a la normalidad del 8 de abril. Porque la mayor de Estocolmo no quisiera que no participen ni China ni Europa del Este. Ahora último que no sabemos si va a renovar sus partidos. O sea, mi dotita sufre varias cosas. Ni modo, pues estamos sufriendo. Constante sufrimiento para ver dotita de máxima calidad, máximo nivel, ¿no? Eso es lo que queremos al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!